¿Qué es lo que se llama Paparazzi Magazine? Eso justamente sucedió el viernes pasado cuando Mimi Lazo, una gran actriz también venezolana, pues se molestó cuando yo entre toda la entrevista le pregunté acerca de los rumores que habían sobre su postura con el gobierno venezolano, específicamente por supuesto Hugo Chávez. Y le hablé también, le pregunté acerca del cierre de Radio Caracas y que muchos compañeros en ese momento de Radio Caracas Televisión que estábamos de verdad sufriendo mucho, que estábamos viviendo momentos muy tristes, entonces sentimos que a lo mejor no estuvo con nosotros, que nos sentimos como solos y lamentablemente pues Mimi se molestó muchísimo, me dijo que cómo se me ocurría a mí preguntarle eso, yo nunca lo hice con una mala intención, pero eso sucedió el viernes, yo no sé, lamentablemente a lo mejor se molestó porque no le gusta hablar de esto, ella me dijo después que ella era de izquierda, que era lo que estábamos viendo, que ella toda su vida había sido de izquierda y que ella no venía a hablar de política, pero lamentablemente como venezolano, Franklin, en algún momento todos como venezolanos nos hemos visto inmersos en este tema político, y más allá de eso, yo no creo que haya ningún problema, y además el que no la debe no la teme, en decir sencillamente tu postura política. ¿Qué piensas tú, Franklin? Bueno, este tipo de cosas cuando se toca y se habla de política, y más cuando se trata del país, duele, duele mucho. Yo respeto las posiciones de cada quien, cada quien tiene su manera de expresar su malestar. Yo me acuerdo, ya yo viví acá y se hizo una marcha en la pequeña Habana, en la cual yo participé, fui entrevistado incluso por periodistas de Radio Caracas, Televisión y de Venevisión. Posteriormente yo voy a Venezuela y participo en una telenovela en Venevisión en los días previos de la salida del aire de RCTV. Yo manifesté en un programa de Berenice Gómez, por cierto, de radio. Yo hablé con ella esta tarde. ¿Sabes qué? De Berenice, que ayer conversamos con ella, la bicha, mejor conocida así en Venezuela, pero también recordamos mucho una entrevista que te hicieron específicamente en Globovisión, donde tú le pediste al presidente Chávez que por favor no cerra Radio Caracas. Vamos a verlo y ahora me comente. Sí, y ahora me comente. Cuando usted agarró el Cristo, yo le creí, yo creí en usted. Yo le pido que usted por favor crea en mí, presidente. Yo me voy a poner de rodillas para que por favor usted, de rodillas se lo pido. De rodillas le suplico que nos dé una oportunidad al pueblo, a los artistas, los periodistas. Vamos a pedirle de rodillas. Yo simbolizo al pueblo. De rodillas le pido a usted que nos dé una oportunidad. Que RCTV vuelva al aire, porque no los merecemos, porque hemos trabajado para ellos, para ello. Usted es un hombre pensante, usted es un político. Y usted sabe muy bien que esto se va a convertir en una espada de damocle que va a prender sobre su cabeza. Si usted retorna a RCTV al aire, políticamente sería un triunfo para usted. Y nosotros, este pueblo de rodillas, se lo va a agradecer. De antemano, gracias. Qué terrible, qué terrible Franklin que no fue capaz de escuchar. No fue capaz de escuchar a su pueblo y no fue capaz de escucharte a ti. No, no fue capaz de escuchar a... ¿Sabes qué? Eso me trajo a mí muchísimos problemas. Yo fui no solamente execrado por el gobierno y por la gente que lo rodea, sino también por la gente que lo adversa. Porque quizás cometí la ligereza, vamos a decirlo, de decir que yo simbolizaba un pueblo de rodillas. El pueblo venezolano no es un pueblo que se pone de rodillas. No, no quiere estar de rodillas, Franklin. Ese es el problema. Y saben que así como está Franklin, de emocionado en este momento, porque de verdad que todas estas cosas nos traen muchos malos recuerdos a todos los que trabajamos en algún momento en Radio Paracas Televisión y los que queremos lo mejor para nuestra Venezuela querida. Y de verdad que verte eso a mí también me revuelve mucho porque hoy también estuvimos en el programa una actriz cubana que tuvo que venirse sola sin sus hijos. Y esa es la realidad también que estamos viviendo muchos venezolanos, donde las familias se separan. Y es terrible, por eso tú lo que estabas comentando, que es un tema político, es muy duro. Porque lo que estamos viviendo los venezolanos y lo que viven los cubanos, señoras, lo que han vivido esa separación, es terrible. Pero, ¿sabes qué? Te agradezco muchísimo que estés aquí, porque ahora también vamos a aprovechar de, fíjate que lo versátil que podemos ser también. Hay algo muy bonito que tú vienes a contarnos, y es justamente algo que tenemos que tener, no solamente los cubanos, los venezolanos, sino todos los latinos, esa unión y la amistad que tenemos que tener. La amistad que es la obra que estás justamente montando. Yo estoy en la calle 8, en la pequeña Habana, en el teatro 8 justamente. Estoy trabajando con Carlos Cruz Marcos Casanova, con Juan David Ferrer y con Sonia Charon. Es una pieza de María Goss que se llama Amistad, bajo la dirección de Marcos Casanova. Es una pieza justamente que habla de ese hecho tan importante en las interrelaciones a la amistad. ¿Tiene un precio la amistad? ¿Hasta dónde llegas tú, por un amigo o por una amiga? ¿Qué tanto aguantas por un amigo? ¿Qué tanto aguantas? Entonces, todo este tipo de cosas se plantean dentro de un drama, comedia, en esta obra magnífica que el viernes pasado nosotros estrenamos. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Vamos a estar viernes y sábado a las 8 de la noche en el teatro de la calle 8 y los domingos a las 5 de la tarde. Así que si usted quiere pasarla bien de verdad, lo invito a ver Amistad con Carlos Cruz Marcos Casanova, Juan David Ferrer, Franklin Virgüez y Sonia Charon. El teléfono rapidito. 305-541-4841. Ahí lo teníamos de todas maneras en pantalla, pero muchísimas gracias Franklin. Te doy un beso, gracias por acompañarnos. Mientras tanto vamos con Orieta, Betty Frank.